Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Hoy vamos a hablar de que tengo muchas personas que me llaman, mira Joe, quiero emigrar para allá, pero se me está haciendo difícil conseguir trabajo. Por la razón que sea, no entremos en el por qué se te está haciendo difícil conseguir trabajo. Vamos a hablar de qué sí se puede hacer. Bueno, ¿puedes abrir un negocio? Claro que sí. Y abrir un negocio en Estados Unidos no es tan difícil. No vamos a entrar ahora de la parte legal de las licencias ni los permisos. Eso es una clase para otro día. Hoy vamos a hablar cuáles son los negocios que puedes abrir. Número uno y el más fácil, abre una tienda en Amazon y vende productos en Amazon. Ok, básicamente tú tienes un suplidor, te lo buscaste en Google, búscate un suplidor que te venda la mercancía barata y tú lo ofreces en Amazon. Y Amazon se encarga de cobrarle al cliente, ellos se encargan de todo. Tú simplemente tienes que poner el producto ahí y hacer una buena descripción. Y yo conozco mucha gente buscándose un billete en Amazon. También ayudaría si tienes tu propia página de internet. Que, by the way, si abres un negocio, tienes que abrir una página de internet. Porque ahí es que esa es tu representación ante el mundo. Ok, so, abres una página de internet, asegura que puedas cobrar ahí y que la gente apriete el botón y vaya, lo lleven directamente a la página de Amazon para que compren bajo tu nombre y tú recibes una comisión. Esa es la que menos te va a costar. Y la que más rápida a la vez que te establezca el dinero que vas a gastar es en promocionarte. Ok. Segundo negocio que puedes abrir. Comprarte. Conozco a alguien que llegó, se fue a Walmart, se compró una cortadora de grama, se compró un machete para hacer los cerquillos a mano y se compró un Whip Wacker. ¿Cuánto se gastó? 500 dólares entre las tres cosas. Y se iba casa por casa. Él se montaba en el carro, tenía una pick-up y tenía todo el equipo en la parte de atrás. Y él se iba manejando por los vecindarios. Se veía la grama un poquito alta, iba y le tocaba en la puerta. Mire señora, le corto la grama. Y le daba un precio bien barato. Mira, te cobro, qué sé yo, 25 dólares. Y te corto el patio. El hombre es ready, ahí mismito sacaba la máquina para cortar grama. Lo que él hizo era, le decía a la señora, bueno, porque aquí hay que cortar la grama toda la semana, en el verano. Primavera, verano y otoño hay que cortar la grama toda la semana. En invierno no. Pero en esas nueve meses, toda la semana, tú le dices, mira, te cobro una vez 25, pero si me das el contrato de una vez a la semana, te cobro solo 18 por cada vez que venga. Un ejemplo. Y ahí tienes un contrato de un año que te va a pagar en la alta y en la baja. Te va a pagar todos los meses lo mismo. Oso cortar grama es un buen negocio. Otro, pressure washer, comprarte una máquina. Yo tuve todos estos negocios que te estoy contando ahora, ¿ok? Yo he hecho todo esto. El negocio de pressure washer. Yo me compré una máquina de presión y yo me iba a los mobile home parks. Porque a los mobile home se le pega, como llueve mucho en la Florida, se le pega como un deso verde, se le pega a los mobile home. Y yo, en aquel entonces, estamos hablando, wow, 30 años atrás yo cobraba 35 dólares. Y uno me veía que lo estaba haciendo y el vecino me decía, bueno, ven acá, ¿y cuánto me cobras por el mío? Y siempre hacía 3. Oso, hace 30 años atrás yo hacía 3 al día. Y iba primero a un lugar, después iba al otro y ya, me montaba en el cajo, mirando el que tuviera el coso ese verde. Iba para allá, mira, te lo doy pressure washer, 35 dólares. Me imagino que ahora se cobra un poquito más. Yo creo que 80 dólares está justo. 80 dólares. Y me tomaba hora y media. Pero tenía la pressure washer en un trailercito, en un cajito, Datsun chiquitito, que era el que alaba el trailer. Y yo con eso me busqué un billete. Yo hice eso de pressure washer por muchos años. Y de nuevo, mientras más sitios vayan, y si ves una casa que tiene el techo que está, tiene esa mugre arriba, mira, me trepo en el techo y te hago pressure washer. Ok, so, ese es un negocio que lo puedes hacer. ¿Cuánto te cuesta lo que valga la pressure washer? Yo los he visto en Walmart, la buena, porque hay más barata, pero la buena en 500 dólares. Una escalera necesita para te partes en el techo. Necesitas un cepillo, ¿verdad? Y el químico, que es el que le quita la mugre esa verde al móvil. So, yeah. Pressure washer, tremendo negocio. Para que te busque un billete. Cuidar niños. Yo conozco muchas mujeres que llegan aquí y rápido ponen un letrero. Se anuncian por Facebook, se anuncian por YouTube. Y cuidan niños desde la casa. No es difícil conseguir la certificación. Hay que hacer ciertos pasos y tu casa tiene que tener ciertas cosas. Pero, si tienes una casa grande, todo el mundo, y estamos hablando de niños preescolares, de recién nacidos a cinco añitos. ¿Y cuánto te quieres ganar? Pues, ¿cuántos niños quieres cuidar? ¿Ok? Eso es otro negocio que puedes abrir, el cuidar niños en tu casa. No cuesta mucho dinero. ¿Ok? Este, ¿qué más? Tu, 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 tu. ¿Qué más? Pressure washer. Ajá. Puedes dar clases. Yo conozco una amiga mía que ella da clases de inglés. Y estoy tratando de decirles que lo haga por Zoom, que no le tenga miedo a la tecnología. Conozco gente que dan clases de inglés, dan clases de cocinar, dan clases de coser, clases de, no sé, ¿qué sabes hacer? Da la clase. Da la clase. ¿Ok? Y dan clases y cobran por hora, 25 la hora, 35 la hora. Yo cobro 35 la hora, eso es lo que cobro yo. Dando clases online, yo doy clases de cómo mudarte por hablando y le cobro 79 dólares por una clase que dura hora y media, casi dos horas. Eso, puedes dar clases, ¿ok? De algo que tú sepas hacer. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, ok. Puedes hacerte un, hacer un autodetail, no sé la palabra en español, que básicamente tú estás poniendo los carros bien lindos. Te puedes ir a los dealers pequeñitos, ¿ok? Los dealers de carro pequeñitos y le dices, mira, yo, cuando tengas un carro que te entra, yo con mucho gusto te lo limpio y tú eres móvil y puedes ir a los diferentes dealers. Y si haces un buen trabajo, ellos te llaman, mira, ven para acá que, y se les da buen precio. ¿Sabes? Tienes clientela. Entonces ahí tienes varias opciones de negocio que puedes abrir. Ah, otro más que ahora, pues, se hizo difícil por lo del COVID. Puedes, hay muchos festivales, hay muchas, este, ferias, festivales, diferentes eventos que hay. Puedes alquilar un kiosco en el festival, ¿ok? Vender comida. Yo tenía kioscos hace muchos años atrás, vendiendo los temporary tattoos y las lucecitas, los closets. Ah, me buscaba un billete. Tranquilito, allí sentado los sábados. Ya, yo iba todos los sábados y allí nadie me pedía nada. En estos negocios que te estoy enseñando, estás lidiando con las personas locales y no es difícil abrir un negocio. A veces es más fácil abrir un negocio que conseguir un trabajo. Y cuando estás en el trabajo, estás trabajando para otro, el otro te manda, el otro es el jefe, te pueden votar. No, que si tú tienes tu propio negocio. De nuevo, si eres mecánico, mecánico. Si eres plomero, plomero. Si eres carpintero, carpintero. Pero estoy hablando negocios que, para los que, como yo, que lo que se hace, hacer venta y hablar. ¿Ok? Y, by the way, todos esos negocios que yo te dije, con la excepción de cuidar niños, yo los he hecho. ¿Ok? No conseguí mejores oportunidades, pero mientras estaba haciéndolos, me busqué un billete. So, hay muchas opciones, muchas cosas. Ah, el último. Ajá, el que me está funcionando a mí. Ábrete un canal de YouTube. Que un día voy a hacer un video de cómo hacer dinero por YouTube. Es el video de otro día. Ábrete un canal de YouTube, de lo que tú, no sé, ¿sabes? Y tira video todos los días. De algo, búscate el tema. El tema mío es, módate por Orlando o vacaciones en Orlando. Todos mis videos tienen que ver con una de esas dos cosas. ¿Ok? So, escoge un tema, coge con tu cámara. Yo no tengo equipo caro, yo, todos mis videos se toman con mi celular. ¿Ok? Vete por ahí para abajo y mira, haz como yo. Móntate en el carro y empieza a hablar solo. Y grábalo y ponlo en el canal de YouTube. Porque eso es lo que yo hago. Móntame en el carro, hablar todo solo contigo. Pero yo en mi mente veo muchas personas que espero que esto sea de bendición. Bueno, familia, espero que este video sea de bendición para ti. El próximo video, bueno, voy a tirar uno que es de cómo hacer dinero por YouTube. Que por fin, no estoy millonario, pero estoy ganando suficiente para no tener que trabajar para otra persona. So, mira, he logrado un poquito de éxito con lo de YouTube. So, pendiente a ese video. Bueno, familia, si te gusta este tipo de video que yo tomo, lo mío es ayudarte, bendecirte para que o vacaciones en Orlando o te mudes para Orlando. Si te gusta este tipo de video, suscríbete a este canal. Si estás buscando comprar propiedad, el número de teléfono del RealTour que yo conozco es el 407-300-6318. Llámala. Ella está ahí esperando tu llamada. Si estás buscando un RealTour, no tienes uno tuyo, esa es la persona para llamar. Llama a Marta al 407-300-6318. Si estás buscando alquilar una casa vacacional, ese es mi negocio. Ahí vas a mi página, paraísoenorlando.com. Y ahí también ofrezco manuales de cómo mudarte por Orlando. Ofrezco clases de cómo mudarte por Orlando. Te doy el servicio que te monto en el carro y te enseño todo y te cobro por el día. So, te quiero ayudar, te quiero bendecir. Pero si no te comunicas con nosotros, ¿cómo? Bueno, de nuevo, soy yo y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.